Nos dicen deberías de tener un auto o por lo menos dos para que tu esposa también tenga uno Nos dicen deberías de tener uno o dos hijos para que tengas la familia perfecta Pero nunca nos dicen cuántos perfumes deberíamos de tener ¿Por qué? Porque esto nos enseña en la escuela, esto se aprende aquí en esta comunidad Así es que si te interesa saber cuántas fragancias deberías de tener en tu colección Te invito a que te quedes a ver este vídeo porque te voy a dar 5 recomendaciones Que te van a guiar y te van a dar un punto de partida muy bueno Y quédate hasta el final porque la recomendación número 5 es algo que normalmente los reseñadores de fragancia se les olvida considerar Pero yo te lo voy a compartir para que tengas bien claro cuántos de estos perfumes tú deberías de tener en tu colección Si te interesa te invito a que te quedes con nosotros La primera recomendación que te quiero dar es ten un perfume por temporada del año ¿Cuántas temporadas al año hay? Pues bueno hay primavera, verano, otoño o invierno Pero no te compliques, simplemente catalógalo en frío o calor ¿Por qué? Porque si deberías de tener una fragancia muy buena, muy rica Para la temporada de calor que sobresale mucho más Y también deberías de tener una fragancia muy muy rica para la temporada de otoño o invierno Para que todavía sobresalga mucho más este olor Porque hay fragancias que en el verano brillan mucho más que otras Y hay otras fragancias que en el otoño o invierno brillan mucho más que otras Que de hecho si tú te has preguntado puedo usar un perfume de verano en invierno o viceversa Te voy a dejar aquí un video para que luego le eches un vistazo y te saques de esa duda Entonces la primera recomendación es ten fragancia por temporada del año Si no quieres tener cuatro te recomiendo que lo segmentes en fragancias para el calor y fragancias para el frío Así es que esta es la primera recomendación La segunda recomendación que te voy a dar es ten fragancias por evento u ocasión Puedes tener alguna fragancia para algún evento muy formal Un evento como para ir a la oficina, como una reunión O puedes tener una fragancia para un evento un poco más informal Ir a una carnita asada, salir con los amigos, salir a una cita ¿Por qué? Porque luego si tú llegas con una fragancia muy muy informal a una junta Puedes un poco desacar de estado mental o mindset a la gente de decir Oye esta persona tiene una fragancia así que huele a fiesta, a playa, a diversión Y ahorita estamos tocando temas muy importantes Como estamos definiendo el presupuesto del siguiente año Para que la empresa tenga utilidades y rentabilidad Pero por el lado contrario también si llegas con una fragancia demasiado demasiado formal A un evento como pudiera ser una fiesta o una carne asada A una reunión de amigos pues bueno el olor pudiera llegar a ser un poco invasivo Así es que pues yo te recomiendo que tengas una fragancia para eventos informales Y una fragancia para eventos formales Que si tú te puedes estar preguntando Oye y cómo sé qué fragancia es para cada tipo de evento Pues bueno aquí te voy a dejar un vídeo O acá no sé dónde está Pero te voy a dejar por ahí un vídeo para que puedas consultarlo La tercera recomendación que te puedo dar es Ten una fragancia versátil ¿Qué es esto de una fragancia versátil? Una fragancia versátil es aquel perfume que puedes usar tanto en invierno En otoño, en verano, en primavera, de día, de noche Formal, informal, casual, incasual, bla 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 Así es que esta fragancia que es como un ¿Cómo es posible que existe un perfume para todo evento y ocasión? Pues sí, sí existe Yo te puedo dar una muy buena recomendación Que se llama Bombland Explorer O Aqua de Gio Profumo Que son fragancias súper súper versátiles E incluso por qué no Versace Eros Digo Versace Port Home Que es esta que tengo aquí en la manita Y si te interesa saber un poco más sobre esta versatilidad Te voy a dejar aquí arriba una liga Para que vayas a ver un vídeo más a detalle Entonces ten una fragancia para cualquier tipo de ocasión O como dicen Estados Unidos A dumb reach for any occasion La cuarta recomendación que te voy a dar Es ten fragancia para el tipo de evento Al que vayas a asistir Si vas a ir a una fiesta Pues necesitas una fragancia mucho más coqueta Seductora Mucho más abierta a este tipo de ocasiones Y si vas a ir a un evento mucho más formal Pues puedes tener una fragancia que quede ad hoc Como puedes saber Normalmente las fragancias de fiesta Son un poco más cargadas a lo dulce Y las fragancias más formales son un poco más cargadas A la cuestión de lo limpio Si se puede llamar de alguna manera Que que pudiera ser lo limpio Pues bueno Prada Luna Rosa Carbón Es una fragancia súper limpia Dior Sauvage EDT También es una fragancia que quedaría perfecto O Prada L'Homme Es una fragancia súper rica Y súper pulcra Para una ocasión mucho más casual Llamémoslo así Y en la vertiente de las fiestas Pues Paco Rabanne One Million Versace Eros Como el que tengo aquí en la mano O cualquier fragancia dulce Que pudiera ayudar a sobresalir Y que tengas muy claro la vertiente de Pues el evento donde te estés encontrando Por cierto si ya llegaste hasta aquí Te invito a que me regales un like O por qué no Te invito a que te suscribas a la comunidad Somos una comunidad VIP de nicho Donde pues hablamos de temas de fragancias Damos recomendaciones Tenemos tips Compartimos secretos Y déjame ahí abajo en los comentarios Que secretos tú le pudieras compartir A la comunidad Para que todos estemos inmersos En este mundo de recomendaciones Y el quinto y último Secreto o recomendación O tip Como lo quieras ver O consejo Es Así es Algo que no todo mundo Está dispuesto a compartir allá Porque a veces lo pasamos por alto Pero es ¿Qué tipo de fragancia debo de tener? De diseñador De nicho Departamentales De marca Genéricas Casuales No te preocupes Yo te recomiendo Que tengas una fragancia Que sea de calidad más alta No importa que sea de diseñador O nicho Y también ten fragancias De calidad un poco más baja ¿Qué es esto? Pues normalmente Los que tienen un precio Mucho más accesible La calidad de los ingredientes Puede variar No es la regla Y no siempre va a suceder así Pero Es mejor que tengas Una fragancia Que puedas sentir la confianza De llevártela de viaja De de repente Traerla ahí en el carro De moverla de un lugar a otro Para que si en dado caso Se pierde Se rompe Se daña Pues No te sientas Agobiado De que No mi fragancia tan cara Se me perdió Sino por el caso contrario Pues la tengas ahí Como un back up Y pues también Tiene una fragancia Que te esté un poco más Elevado el precio O con la cuestión de calidad Búsquete un perfume De nicho Investiga Cuáles de diseñador Son los que tienen Los ingredientes más naturales Y menos sintéticos Para que también En eventos especiales Te coloques estas fragancias Y puedas llegar Con ese nivel Y calidad ¿Verdad? Porque así como Cuando invertimos En buena ropa También hay que invertir En buenas fragancias Para que vayan Acorde a nuestro look Y tengamos un look Completamente integral Así es que ya sabes Cuántas fragancias Más o menos Deberías de tener A final de cuentas No hay un número No hay un número Que te diga Sabes que deberías De tener 5 Deberías de tener 6 De hecho te voy a dejar Por aquí un video Donde yo hago Las 5 fragancias Que deberías de tener Y no más Pero tú puedes tener Desde 1 Hasta 100 A final de cuentas Tome en cuenta Todos estos comentarios O recomendaciones Porque te van a ayudar A que tu fragancia Brille un poco más O te desmarques Sobre las masas Oye Y si ya sabes Cómo comprar Y si ya sabes Cuántas tener Te has preguntado Cómo aplicarte De manera correctamente Estas fragancias Porque a mí me han dicho Que es así y así Y a lo mejor por aquí Pero esa es la manera correcta No te preocupes Aquí al final Te voy a dejar Dos videos Que te van a ayudar Y te van a orientar Sobre cómo aplicar La fragancia O dale click Aquí en la parte de arriba Para que veas Cómo aplicar De manera correcta La guía definitiva Y máxima Después de analizar Más de 100 videos En YouTube Te voy a dejar La manera más óptima De cómo aplicar Una fragancia Yo soy Memo Espero que te haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias.